Con unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la vida, me van a causar la muerte. Me están quitando la muerte, me van a causar la muerte. Me van a causar la muerte. Me van a causar la muerte.